Al igual que un parque infantil tiene reglas, el universo sigue las leyes de la física. Los humanos somos curiosos por naturaleza y a menudo nos aburrimos con los juegos conocidos, pero para poder descubrir nuevos horizontes debemos comprender el tejido mismo de la existencia, el espacio-tiempo y las leyes que definen cómo se comporta todo en este misterioso universo. Sabemos que los objetos pueden desplazarse por el espacio, pero al hacerlo también viajan a través de la dimensión siempre presente del tiempo. Todo funciona de forma bastante intuitiva cuando las cosas viajan despacio. Solo cuando un objeto se aproxima a la velocidad de la luz comienzan a producirse fenómenos extraños. ¿Serías capaz de ver tu reflejo en un espejo mientras viajas a la velocidad de la luz? ¿Cómo podría el universo reescribir los acontecimientos si retrocedieras en el tiempo e intentaras cambiarlos? ¿Y cuál es la solución a la paradoja del abuelo? En nuestro vasto universo, la velocidad de la luz sirve como límite fundamental para la rapidez con la que puede moverse cualquier cosa o producirse cualquier proceso. Incluso a un nivel molecular minúsculo, la información se transmite a la velocidad de la luz. Pero aún no la hemos medido. Solo tenemos datos sobre el viaje de ida y vuelta que consisten en hacer rebotar la luz en un espejo para calcular su tiempo de ida y vuelta. Así que solo suponemos que la velocidad de la luz es constante en ambas direcciones. Y si no fuera así, un día un importante mensaje es enviado desde la Tierra a los primeros colonos de Marte. El mensaje dice, esta señal fue enviada a la 0000. Ajusten sus relojes en consecuencia. Sabemos que la velocidad de la luz tarda 24 minutos en llegar a Marte y volver a la Tierra. Los colonos de Marte suponen que la velocidad unidireccional de la luz es exactamente la mitad de la velocidad de ida y vuelta y ajustan sus relojes a la 0012 al recibir el mensaje. Pero en este escenario, la luz viajó a solo el 50% de su velocidad habitual hasta Marte, por lo que tardó 24 minutos en llegar al planeta rojo. Ajenos a la discrepancia, los colonos de Marte responden, reloj ajustado o mensaje enviado a la 0012. Mientras tanto, la señal de vuelta a la Tierra viaja instantáneamente. Los relojes terrestres marcan las 0024 cuando los científicos reciben el mensaje. Suponen que la señal marciana ha tardado 12 minutos en llegar, por lo que piensan que todo ha ido bien, aunque haya una diferencia de tiempo de 12 minutos. Este ejemplo demuestra que comprender la velocidad de la luz es crucial para desentrañar la enigmática naturaleza del tiempo. Pero, ¿qué es exactamente el tiempo y cómo lo definimos? Cuando pensamos en el tiempo, nos imaginamos el cambio de las estaciones o lo vemos como una herramienta práctica que nos ayuda a ponernos de acuerdo sobre cuándo vamos a quedar con alguien. Aunque ese tic-tac del reloj no es más que otra representación del movimiento. El movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol, para ser precisos. El problema es que moverse por el espacio y el tiempo no parece regirse por las mismas reglas. Hay un límite para la velocidad a la que se puede ir en las tres dimensiones del espacio, 299.762 kilómetros por segundo. Pero, ¿existe ese límite para la rapidez o lentitud con que puede avanzar el tiempo? La Tierra orbita alrededor del Sol con relativa lentitud, pero incluso aquí, en nuestro planeta, no existe un reloj universal que todos podamos utilizar como referencia común. El tiempo parece fluir de forma diferente para cada uno de nosotros, algo que predijo la teoría de la relatividad general de Einstein. Para darse cuenta de lo extraña que es esta conexión entre velocidad y tiempo, hay que observar cosas que se mueven extremadamente rápido. Solo entonces empiezan a revelarse paradojas notables. Cuanto más rápido se desplaza un objeto por el espacio, más se ralentiza su progresión a través del tejido del tiempo, un fenómeno conocido como dilatación relativista del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre si se viaja a la máxima velocidad? Los fotones no tienen masa, por lo que siempre se mueven exactamente a la velocidad de la luz, ni más lento, ni más rápido. Por tanto, el tiempo no existe para ellos. Su viaje es instantáneo, aunque desde nuestra perspectiva notemos cómo pasa el tiempo mientras atraviesan el espacio. ¿Cómo funciona esto? Consideremos un escenario hipotético en el que un cohete viaja a un 99,99% de la velocidad de la luz. Un pasajero a bordo de ese cohete lanza una pelota en la dirección del movimiento del cohete. Las velocidades del cohete y de la pelota se suman, algo que esperaríamos de la física newtoniana clásica. Pero si el pasajero encendiera en su lugar una linterna, la velocidad de la luz no aumentaría. Tanto la tripulación del cohete como un observador situado en la Tierra registrarían la misma velocidad para el haz de luz de la linterna, ya que esta velocidad es constante e independiente de la velocidad de su fuente. Pero hay un problema. Si la velocidad de la luz no cambia, debería cambiar otra cosa. El tiempo. Imagínate lo siguiente. Conduces una moto futurista por una carretera increíblemente larga y vacía a la velocidad de la luz. Decides mirar tu reflejo en un espejo lateral, pero hay un problema. El espejo también se mueve a la velocidad de la luz. Si puedes ver tu reflejo, a alguien que te observara le parecería que la luz que rebota en tu cara se mueve más rápido que la velocidad de la luz, lo que contradice las leyes de la física. Sin embargo, la ausencia de reflejo sugeriría que la velocidad de la luz no es constante. En este caso, alguien situado junto a la carretera observaría que la luz se mueve más despacio que tú, incapaz de alcanzar el espejo. Para evitar estos fallos en la matriz y garantizar una medición coherente de la velocidad de la luz para todos los observadores, el universo ha ideado algunos trucos. Cuando un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, no solo nos parece que su tiempo se ralentiza, sino que también vemos que su longitud se reduce. Otra distorsión visual se produce cuando un objeto en movimiento gira sobre sí mismo, lo que se conoce como efecto Terrell Penrose, aunque a pesar del error común, no ganará masa adicional sino energía cinética. Sin embargo, lo más extraño de todo es que estos cambios solo serían reales para nosotros. Para una persona que viajara a una velocidad cercana a C, todo seguiría igual. Se sentiría inmóvil, el tiempo fluiría normalmente, y su cuerpo conservaría su longitud habitual. Para el pasajero del cohete, lo que hay fuera de la ventana de la cabina parecería actuar de forma extraña y transformarse o distorsionarse. No hay una forma definitiva de saber quién experimenta estas distorsiones extrañas, casi místicas. La ausencia de un marco de referencia objetivo compartido nos deja en una situación desconcertante. Dado que el movimiento es relativo, la distinción entre quién se mueve y quién permanece inmóvil se hace difícil de establecer. Es como si cada uno de nosotros llevara unas gafas únicas que ofrecen una versión ligeramente distinta de la realidad. A diferencia de las ilusiones ópticas, la dirección del tiempo es un fenómeno real e irreversible. Cuando el cohete se ralentiza y se detiene, la tripulación y un observador en la Tierra pueden finalmente comparar sus relojes y notar la diferencia. El tiempo es un flujo unidireccional que nos empuja hacia adelante. Ya hemos descubierto cómo manipularlo para avanzar más rápido en el tiempo, pero que hay de ir en contra de su curso natural hacia el pasado. Si el tiempo transcurre a toda su velocidad cuando estamos quietos y se detiene exactamente a la velocidad de la luz, es lógico suponer que viajar hacia atrás en el tiempo exigiría alcanzar velocidades superlumínicas. Por lo que sabemos, la velocidad de la luz es un límite de velocidad unificado tanto para moverse por el tiempo como por el espacio. Lo único que hay que decidir es cómo distribuir esa velocidad entre esas dimensiones. Incluso hoy ya podemos mirar atrás en el tiempo. La luz tarda aproximadamente 1,3 segundos en viajar de la Luna a nuestro planeta, así que cada vez que miramos nuestro satélite, vemos cómo era hace poco más de un segundo. Y si la distancia es mucho mayor que eso, podemos observar un pasado más lejano. Así que imaginemos que algún día no solo pudiéramos mirar atrás en el tiempo, sino viajar hasta allí sin romper el límite de la velocidad cósmica. Los científicos ya han sugerido varias hipótesis sobre cómo hacerlo. Una de las ideas es una megaestructura llamada cilindro de Tipler. Un tubo infinitamente largo con unas 10 o más masas solares comprimidas y girando varios miles de millones de veces por minuto sería capaz de deformar el tiempo a su alrededor. Si en un futuro muy lejano lográramos construir una megaestructura de este tipo y voláramos alrededor del cilindro siguiendo estrictamente la dirección de su rotación, viajaríamos esencialmente hacia atrás en el tiempo. Cuanto más se acercara nuestra nave al cilindro con la densidad de un agujero negro, más rápido nos desplazaríamos hacia el pasado y una vez calculado el tiempo necesario para realizar este movimiento circular, simplemente tendríamos que alejar la nave espacial de la máquina del tiempo de Tipler. Existe la posibilidad de que, contrariamente a lo que pensamos, el tiempo no tenga una dirección lineal. Si el espacio y el tiempo son uno, puede que no haya diferencia entre entonces y allí, o ahora y aquí. Según la idea conocida como teoría del universo de bloques o eternalismo, el tiempo es parecido a un bloque y cada momento, pasado, presente y futuro, existe en igualdad de condiciones, igual que existe espacio fuera del universo visible, aunque no podamos llegar a él. De ser cierto, las leyes de la física de un universo así permitirían viajar al pasado, aunque no podríamos influir en la cadena de acontecimientos tanto como quisiéramos. Si el futuro ya existe, todos los acontecimientos están predeterminados y son inevitables, y las personas que viven en este universo no tienen libre albedrío. Un mundo así estaría lleno de bucles de causalidad. El bucle de causalidad crea un ciclo cerrado que se auto-perpetúa, en el que los acontecimientos del futuro influyen en los del pasado y viceversa. Un día de visita en una librería vieja descubres un cautivador bloc de notas escondido entre las estanterías. Se dispara tu inspiración y empiezas a escribir. Con el tiempo te conviertes en un autor de renombre y decides crear un libro. Mientras caminas hacia casa, el mismo día que terminas de escribirlo, pasas por delante de una librería vieja y el borrador se escurre de tu bolsa de mensajero sin que te des cuenta. El dueño de la tienda lo encuentra y decide ponerlo en las estanterías. Es el mismo cuaderno con el que tropezaste hace tantos años. En este escenario, el propio bucle dicta la secuencia de los acontecimientos sin dejar espacio para opciones alternativas o desviaciones del curso de los acontecimientos. Algunas paradojas en bucles temporales autocontenidos son aún más extrañas. Un día recibes una enigmática carta en la puerta de tu casa con instrucciones detalladas sobre cómo construir una máquina del tiempo. Pasan los años y finalmente construyes una máquina del tiempo totalmente funcional. Mientras te encuentras ante la creación de un milagro tecnológico, piensas en la misteriosa llegada de la carta. Impulsado por la curiosidad y el deseo de resolver el enigma, te embarcas en un viaje al pasado. Al llegar al pasado buscas a tu yo más joven y le entregas la misma carta que una vez recibiste. Al hacerlo descubres que tú mismo eras el remitente, pero el origen de la carta sigue sin estar claro. Queda atrapada para siempre en un bucle de autorreferencias sin un principio ni un final claros. Solo el descubrimiento de la carta permite construir la máquina del tiempo y, sin embargo, es la existencia de la máquina del tiempo lo que lleva a la revelación de la carta. Naturalmente, un objeto sin creador en la paradoja del arranque conduce a otro problema, la paradoja de la restauración. Un objeto atrapado en el ciclo perpetuo de un bucle temporal envejecerá y se deteriorará inevitablemente, llegando a un estado en el que ya no podrá utilizarse para mantener la existencia del bucle. El viaje en el tiempo podría parecer que ofrece una forma de restaurarlo, pero sin conocer a su creador ni saber cuándo fue creado, tampoco conocemos su estado inicial. En la famosa paradoja del abuelo no podrías viajar al pasado y evitar que tus abuelos se conocieran, ya que esto contradiría tu propia existencia y, por tanto, la capacidad de utilizar una máquina del tiempo. ¿No es posible que un hipotético viajero en el tiempo cambie al menos algo en el pasado? Investigaciones recientes sugieren que un viaje en el tiempo sin paradojas es hipotéticamente posible. El truco está en que la línea temporal se autocorrigiría de tal forma que el resultado sería siempre el mismo. Un universo así no permitiría que existieran paradojas de ningún tipo, reescribiendo el pasado y, por tanto, el futuro. Con la paradoja del abuelo ocurriría algo realmente extraño. Podrías seguir haciendo lo que habías planeado, pero al volver al presente descubrirías que el hombre al que habías eliminado no era en realidad tu abuelo. O puede que descubras que sigue vivo, pero ha cambiado y tiene cicatrices de tu intento de exterminio. Independientemente de lo que intentes cambiar, solo podrías alterar cómo sucede algo, pero nunca el resultado de este suceso. Aunque recientemente los científicos han propuesto una solución a la paradoja del abuelo. En el mundo de la mecánica cuántica existe un fenómeno desconcertante conocido como superposición cuántica. A nivel subatómico, las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, como estar en dos lugares a la vez o tener dos propiedades diferentes al mismo tiempo. Los investigadores aplicaron este concepto a la paradoja del abuelo y descubrieron algo interesante. Un viajero en el tiempo que se embarca en una misión para alterar el pasado aparecería en un estado extraordinario. Existiría en múltiples versiones del mismo pasado simultáneamente. En una de estas versiones no consigue organizar los acontecimientos que llevarían a la desaparición de su abuelo, por lo que la historia sigue su curso natural. En otra versión del pasado, un viajero en el tiempo tiene éxito en su misión. Los dos estados del pasado son igualmente reales, pero el resultado final permanece indeterminado hasta que alguien lo mide u observa. Ambas posibilidades persisten simultáneamente como hilos paralelos en el tejido del tiempo. La resolución se produce en el momento en que se observa este bucle temporal. Cuando esto ocurre, el universo se decide por uno de los dos resultados. Y este concepto no es algo nuevo para los científicos, ni tampoco puramente teórico. Esto es exactamente lo que ocurre con el famoso experimento de la doble rendija. En este momento, la superposición cuántica tiene lugar en el núcleo del Sol. Es posible que el universo exista siempre en una superposición de dos estados, o quizá haya más de dos. Tal vez la razón por la que no podemos explicar el orden de los acontecimientos en estas paradojas es porque el tiempo no es lineal. Pero hay una idea que puede resolver la naturaleza paradójica del viaje en el tiempo hacia atrás, al tiempo que proporciona una solución al problema del libre albedrío. La interpretación de muchos mundos ofrece una perspectiva intrigante de la paradoja de la predestinación. Imagina una serie de universos que se desvelan cada vez que viajas al pasado. Usted escribe una carta con las instrucciones de la máquina del tiempo en el universo número uno. A medida que viajas al pasado, un nuevo universo, dos, se ramifica a partir del original. Al llegar al pasado del universo número dos, te encuentras con una de las infinitas versiones de tu yo del pasado y le entregas la carta. El tú de este universo crece hasta convertirse en físico, construye una máquina del tiempo y crea un universo número tres, en el que otra versión tuya recibirá la misma carta. Es entonces cuando se inicia el ciclo que se perpetúa sin fin, formando una intrincada red de universos, cada uno con su propia versión de los acontecimientos. Y si, incluso ahora mismo, con cada acontecimiento del universo que permite múltiples resultados, surge un universo paralelo distinto para cada uno de estos resultados potenciales, en matemática hay un experimento mental sobre la probabilidad. Se conoce como el teorema del mono infinito, y sugiere que si un mono tiene un número infinito de intentos y tiempo suficiente, acabaría escribiendo una copia exacta de las obras de William Shakespeare, o de cualquier otra obra literaria. Si algo tan improbable como esto ocurriera alguna vez en nuestro universo, sería una prueba directa de la teoría de los muchos mundos. La próxima vez que te encuentres con un acontecimiento extraordinariamente improbable, piensa en lo siguiente. ¿Qué probabilidades hay de que el universo lance una moneda al aire, y esta desafíe todas las probabilidades al no salir ni cara ni cruz, sino perfectamente equilibrada de su lado? ¿Crees que alguna vez seremos capaces de hacer que el tiempo fluya hacia atrás? Danos tu opinión en los comentarios y no te pierdas más contenidos como este aquí. Gracias por vernos.